¿Qué es la zona de la paz? No ha entrado como zona desfavorecida, con lo cual Fondo Europeo no lo financia. Eso hace que lo tengamos que hacer con financiación propia de la Junta de Andalucía y hay que buscarle un encaje. Pero el compromiso de la Junta de Andalucía está en hacerlo, tiene sentido, porque además ya hay una parte que se hizo, creo recordar, con el Proteja o con los fondos en su día y se podría reutilizar ese espacio y seguimos trabajando para que sea una realidad. Es verdad que de haber sido reconocido como zona desfavorecida hubiera entrado ya y ese proyecto estaría más avanzado, pero el compromiso sigue ahí e intentaremos que los próximos presupuestos lo podamos incluir. Gracias. 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 Gracias.